Como resultado de las gestiones que realiza el alcalde Julián Zacarías Curí en conjunto con el gobierno del estado para atraer a Progreso un número cada vez mayor de turistas, hoy en día se registra un aumento en el número de cruceros que visitan este destino. De acuerdo con información brindada por la SSA Terminal de Cruceros, desde el inicio del mes de abril a la fecha han atracado en la Terminal Internacional de Cruceros de Puerto, Progreso un total de ocho embarcaciones, sumando más de 25 mil turistas que han arribado a este destino durante el mencionado periodo. Durante los primeros cuatro meses de 2023 habrán arribado a Progreso 35 embarcaciones de esta industria turística, lo que representa un aumento de 8, 7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¡Suscríbete al canal!